Enero de 2013 Mi mamá me hace aplicar. Cree que, como mi tía fue allí, podré entrar con un promedio de 3,3. ¡Uh! ¡Hola! Eso es inapropiado. No sé, vergüence. El señor Camp es todo un galán. ¿Oíste eso, cariño? Estás casada con todo un galán. De acuerdo, vayan a clase. Volta dijo que a sus padres no les importa si bebemos en su casa este fin de semana. ¿Te gustaría ir? No, ¿por qué querría ir? ¿Sabes qué le gusta? Y quiere tener como 10,000 hijos contigo. No, bueno, yo solo... ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Sual de Los Ángeles! ¡Lado derecho, despejado! ¡Izquierdo, despejado! Bank. De acuerdo, caso terminado. Estuvo mejor, pero no perfecto. Dick, ¿tú quieres ser líder algún día, no? Manténlos en sincronía. En cada paso, se adueñan del ingreso. Luca, te tenía en la mira. Arroja la aturdidora con más ángulo. De acuerdo, entendido. ¿Cómo no esperabas que hubiera alguien aquí? ¿Por qué te sorprendiste cuando entraste? No esperaba ver tu hermoso rostro, Bank. La casa a la que entraremos mañana tiene muchos guardias, así que lo ensayaremos hasta lograr el ingreso a la perfección. Otra vez, caballeros. Reinicio. Señor. ¿Te pareció que el ingreso estuvo mal? Para nada. Pero no podemos dejar que los arrogantes se confíen. Sí, el doctor dice que Annie dará luz. Diablos, Dick. Yo no consigo una chica que acepte una segunda cita y tú ya tendrás otro hijo. Y es una niña. ¿Estás listo, Dick? Tengo sobrinos y sobrinas. Y puedo decirte algo. Criar a una niña es muy diferente. Sí, según mamá, las travesuras que hice de pequeño no se comparaban a las de mi hermana. Esperen, esperen. ¿Por qué escucho consejos de crianza de ustedes? De acuerdo, vamos. Múltiples informes de un tirador activo en la preparatoria River Hill. Estas son llamadas al 911 en vivo. Por favor, ayúdame. Alguien está disparando a la escuela. Me está saliendo a tu ayuda. A menos de un minuto. David 20 a mando. ¿Confirman unidades adicionales en la escuela? Negativo. La patrulla más cercana llegará de cinco a siete minutos. Seremos los primeros en la escena. Va a terminar antes de que lleguen los secundarios. Esto es lo que somos, caballeros. Recuerden su capacitación. Somos pastores. Enfrenten al lobo y protegen al rebaño. ¡Vamos, vamos, vamos! David 20 oímos disparos dentro de la preparatoria River Hill. ¡Vamos, muévanlos! ¡Detrás de la línea de tiro! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Oh, alto! Soy el policía escolar. Hay dos tiradores en el primer piso. ¿Dos tiradores? ¿Qué llevan puesto? No lo sé. No los vi bien. ¿Por dónde? Por ahí o a la vuelta. Hay otras puertas. Dick, Luca, frente, costado. García Stevens, esquina 1-4. Pondo conmigo. ¡Muévanse! ¡Vamos, todos! ¡Bien, vamos, 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 vamos! ¡Muévanse, muévanse! ¡Bien, vamos! ¡Salgan, salgan! ¡Vamos, fuera de aquí! ¡Fuera! ¡Muévanse! ¡Fuera! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Muévanse, vamos, sigan moviéndose! ¡Bien, vamos, 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 vamos! ¡Muévanse, muévanse! Tirador en el pasillo sur. Tenemos un estudiante herido. Cúbreme. Te cubro, ve. Mi Carmelita no podía parar de llorar. Dijo que vio a los chicos, la sangre, vio todo. Me alivia que esté vivo. Director, ¿están por aquí? Cualquier padre que no haya a sus hijos debe estar ahí. Bien, gracias. ¿Qué está pasando, por favor? ¿Dónde están nuestros hijos? Díganos qué está pasando. Tuvimos una situación con un tirador activo y hubo bajas. Traeremos toda la información apenas podamos. ¿Qué? Ahora estoy buscando a Luke o a Ainsley Mogadero. No, no la conozco. ¿Puede venir? No, es ella. Está muerto. Señora Mogadero, había dos tiradores. Uno fue capturado vivo y el otro está muerto. Lastimaron a mi Jeff. Señora, Jeff era uno de los tiradores. Uno de los tiradores. No, no, es un error. Debo verlo. Me temo que eso no es posible. ¿Por qué no? Jeff fue el tirador que murió, señora. Lo siento. Necesito su computadora, su teléfono, lo que sea, diarios personales. ¡No! Hoy. No pasa un día en que no piensen cambiarme el apellido. Cuando la gente escucha Mogadero, veo que piensan, ¿por qué ese nombre me suena conocido? Y ruego para que no lo recuerden. Necesito preguntarle algo que sé que ha pensado mucho en los últimos seis años. ¿Cree usted que lo que sucedió en River Hills podría haberse evitado? La gente piensa que esto no podría pasarle a ellos, que son mejores padres. La última vez que vi a mi hijo fue esa mañana antes de la escuela. Cuando me dijo adiós, escuché la tristeza en su voz. Y eso me perseguirá el resto de mi vida. Porque mi hijo tenía una verdadera perturbación mental y no pude reconocer las señales. Pensaba que estaba involucrada en su vida, pero la realidad es que no cabé profundo. Porque si lo hubiese hecho, habría podido ayudarlo. Y sí podría haber evitado River Hill. ¿Quiere decirles algo a las familias de las víctimas? Si pudiera dar mi vida para salvar solo una de las vidas que mi hijo quitó ese día, lo haría. Lo que hizo él lo convirtió en un monstruo. Pero aún así era mi hijo. Siempre será mi hijo. Lamento mucho lo que hizo. La abrí esta mañana y vine directo aquí. ¿Sin nombre, sin dirección? Todos dicen que estoy loco, pero ya verán lo inteligente que soy. Lamentarán el modo en que me trataron. Es una familiar. Es el manifiesto de mi hijo, Jeff. Ojalá lo hubieran quemado y no se hubiera filtrado. Su hijo allanó el camino para el resto de nosotros. Para cuando lea esto hoy, verá en televisión cómo he honrado a Jeff logrando más muertes con la misma arma. Seis chicos murieron ese día. Siete. Si incluyes al tirador. La carta dice, para cuando lea esto... Me entregan el correo al comienzo del día, no al final. No esperaba que lo recibiera hasta esta tarde. Esta persona planeó un ataque para hoy. Sí. Nada. 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 noches. Gracias por ver el video.